Y esta grande, esta todo, a nuevo, a nuevo, a nuevo, aparte del agujero, tienes que hacer todo el renaque y toda la tubería y una pompa de verdad, así, una grande, así, o sea, todo. Y esta grande, si te vuelvo, no? En el medio, una mechita, no? No, 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 no. Y esta grande, ¿qué? Pues yo tengo de la fotos, estoy con una birra, así, en el soncito, escucha los dos, en la pizarra, y luego, como al aire libre, ¿siente ahí?, la pizarra, así. Gracias.